No se dan, no se lo pueden perder. ¿Qué creías? ¿Que te iba a soltar? Oye, escúchame. Quédate ahí nomás para sentarme un ratito ya. Este... No, no, sí, lo pasé otra vez. Yamila casi le gana a su... Perdón, perdón, ahí me viene el... Perdón. Ay, perdón. Yamila casi le gana a su capitán. ¿Qué pasó? ¿De qué habla? Vamos a verlo. No se pierdan, este miércoles...